¿Qué tal amigos? Los saluda Arturo Trujillo de Axia Villar. Les voy a mostrar los tacos de salto de la marca Co. Estas son las dos versiones que tienen. El blanco, se pueden ver es un blanco aperlado. Con el globo en rojo, unión Speed Joint. De aquí se divide. Para el salto corto, salto largo. Y el negro que viene con el globo en color oro. Negro metálico, igual Speed Joint. La vara del negro es negra. Ambas vienen con suela G10. La vara del blanco es la madera expuesta. La vara del negro es madera recubierta. Vamos a ver la diferencia. En el peso, porque... Ambos saltan muy bien. Pero no sé por qué le tengo más... Más feo al negro. El bot del Jump. Blanco pesa 8. 8 onzas. Y el bot negro. 7.8 onzas. Ahí hay una... 7.9. Una ligera variación. Que bueno, es prácticamente nada. Pero vamos a ver la vara... Del blanco. Ahí está. 4.5 onzas. Contra la vara del Jump negro. Que la tenemos en 4.6 onzas. Básicamente es el mismo peso. Que la tenemos en 4.6 onzas. Que la tenemos en 4.6 onzas.